Los colegios privados no van a cobrar inscripción. Es justo. Es justo. La Cámara de Diputados aprobó este jueves en primera lectura el proyecto de ley que regula la admisión e inscripción en los centros educativos privados, además de travesar la gratitud de re-inscripción a los estudiantes. La pieza que fue propuesta por el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Amado Díaz, fue declarada de urgencia y enviada a la Comisión de Educación de la Cámara Baja con un plazo ordinario por su aprobación. En la misma también se travese sanciones por incumplir con lo dispuesto en cuanto a la eliminación de la re-inscripción con multas de 10 a 100 salarios mínimos del sector público. El senador por la provincia Monseñor Noel Héctor de las Cosas de Torito ha llevado la voz cantante en contra de los colegios privados que cobran las inscripciones. Miren ese tuit de Amado Díaz, por fin después de cinco años dando vueltas en la Cámara de Diputados, mi proyecto de ley de no cobros de re-inscripción en los centros educativos privados fue aprobado en primera lectura. Gracias a las bancadas de todos los partidos del sistema por su apoyo. Señores, esto es muy bueno. ¿Saben por qué? Ahí está Héctor Acosta, otro tuit. También gracias a los amigos diputados de Heredé por creer que la palabra voluntad es la herramienta vital para lograr las cosas para nuestra gente. Hoy se acaba de dar un paso gigante para resolver algo que la familia dominicana ha estado exigiendo. Me siento feliz y satisfecho, dijo Héctor Acosta el Torito, senador por la provincia Monseñor Noel. Señores, esto, esta parte de los colegios, yo hasta pequeño, yo pensaba, digo, bueno acá, pero yo siempre he estado aquí en el colegio, ¿por qué hay que re-inscribirme? Pero yo no me he ido. Siempre uno pensaba eso y hasta los padres. Y ahora fue que Amado y Héctor Acosta se pusieron los pantalones en cuanto a esa ley. Porque si usted tiene su niño, ¿verdad? En ese colegio, usted pagó una inscripción. El niño vino de otro colegio, ¿verdad? Pagó la inscripción. Esa inscripción, está bien, porque usted vino de otro plantel educativo. Pero si ya usted está en el colegio, tienes 10 años en el colegio, no le pueden cobrar la re-inscripción, ¿por qué? Siempre yo me estuvo, mi abuelo que pa' descanse, que Dios lo tiene en su gloria, siempre decía que eso estaba como mal. Porque si yo no me he ido del colegio, ¿por qué tengo que re-inscribirme? Y tengo que pagar esa re-inscripción. No, eso era un truco que tenían esa gente ahí de muchos años. Ahora con esta ley, y el que no la apruebe, sabe lo que le va a pasar. Que hay una multa de 10 salarios mínimos, 5 o 10 salarios mínimos públicos. Que recuerden que los públicos valen más que el salario privado, para que tengan una idea. Y siempre pasaba eso en todos los planteles. Yo, con corta edad, sin conocimiento, yo decía, pero re-inscripción, ¿por qué? Porque yo no me he ido del colegio, yo siempre he estado en el colegio. Eso era un negocio que tenían. Entonces ya se acabó el negocio. Gracias al diputado Amado y a nuestro merenguero y senador Héctor Acosta, senador por la provincia Monseñor Noel. Eso pertenece a Bonao, compañía por acciones, por ahí. Y ya esperemos que se ponga en práctica, porque algunos colegios se hacen lo loco. Algunos colegios se hacen lo loco. Vamos, ahí están los números en pantalla para que usted dé su opinión. 809-725-0505. Para que usted dé su opinión, si se siente bien a los padres que le quitaron esa re-inscripción que había que pagarla. Y ya no la van a pagar. 809-725-0505. Claro, en pandemia, cobrando re-inscripción también y todo. ¿Y cómo van a ir al plantel si estamos en pandemia? Estamos cogiendo la clase por en la casa, tranquilo, no podemos cobrar re-inscripción. Y mire lo que hoy le llevaron a las cámaras de diputados. Lo que todo el mundo esperaba, que no se va a pagar. Re-inscripción. No me hagan con ese coro de que no, que no pague re-inscripción. No va, no. Ya tienen que dejarlo ahí. Ahora, si vienen de otro plantel, sí tienen que pagar una inscripción. Porque usted es nuevo ahí. No porque usted venga, usted tiene cinco años ahí en el colegio y que re-inscripción, re-inscripción. Y fácilmente eran dos mil, mil quinientos de re-inscripción. ¿Eh? Que cualquiera quedaba loco con el cheque. Eso es así, señores. Vámonos a la pausa y retornamos a lo que es eso sobroso por el canal 10 de Estelenor. ¡Suscríbete al canal!